así a ver si tiras las balitas no, ahora coño ¿qué te ha puesto? ¿qué onda coño está? no la ve no, de una mierda no, de una mierda gracias mil hostia puta que no tengo sensora a revivarle ¿seguro? te llevo he caído necesito un médico lo necesitaba ahora se lo tengo ahora para casa ya se puede acceder al sistema de vigilancia a hackear a hackear un cabrano que se han llevado al ataque a ver si hackeado todo que hijos de puta no, 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 no han dejado ahí una cuenta curándome curándome la batería destruiré el dron la batería no, 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 no no, no, no no, no no ¡Un bote de humo! ¡Salid de aquí! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Enemigo marcado! ¡Están disparando! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¿Dónde está Barriojana? ¡Tengo que curarme! ¡Va ascensora! ¡Está la que está! ¡Está la que arriba! ¡No! ¡Compañero! ¡Vámonos! 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 ¡Hay una fuga de radiación en la zona! ¡Date prisa y acaba con esto! ¿Abajo o aquí está? ¡No nosotras asensora! ¡Joder! Este. Tu equipo ha llegado a la torre de reconocimiento y la ha activado. Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. Objetivo eliminado. Como es que es que no va. Ándale. Dale. A mamá. Ay papi. Siete bajas niños. Un chao.